... Es para comunicarle a los veteranos de guerra de San Rafael que a partir del día 2 de mayo hasta el día 11 de mayo de 8 a 12 deberán hacer con obligación el certificado de supervivencia en el registro civil. Tienen tiempo hasta el 11 de mayo, hasta las 12 horas porque el día 13 de mayo viajaremos a Luján a un acto de file con condecoración a todos los veteranos de guerra de la provincia y entregaremos los certificados que están organizados por la Municipalidad de Luján. Recordarles que es obligatorio hacer la supervivencia para poder seguir percibiendo el haber y los beneficios de la provincia de Mendoza, así que ya saben que es sin costo, no hay que pagar ningún arancel, tiene que pedir turno, o sea, llegar al registro civil con el documento y una fotocopia del documento nacional de identidad. Así que todos los días a partir del 2, vuelvo a repetir, hasta el 11 de mayo tienen tiempo para hacer la supervivencia y pasar por Cebema y entregarle a Cebema que nosotros nos encargaremos de hacerlo llegar. Y aprovecho la oportunidad para invitar este día 2 de mayo, a partir de las 11 horas, a conmemorar el 36º aniversario del movimiento Crucero General Belgrano. Hay una plaza que está ubicada en la calle Lavalle, Capellán Marcos, del Distrito de Cuadro Nacional, así que están todos invitados, nos van a acompañar los veteranos de guerra de General Alvear, así que esperamos la presencia de todos ustedes para rendir el homenaje a aquellos héroes del Crucero General Belgrano. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!